El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades Se les mostró de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea Los dos hijos del Cebedeo y otros dos discípulos de Jesús Simón Pedro les dijo, me voy a pescar Los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el centurión Con el cinturón, pues no llevaba más ropa y se echó al agua Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de cien metros de distancia Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado Puesto sobre las brasas y que también había pan Jesús les dijo, traigan pescado del que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó a la tierra la red repleta de pescados enormes Eran ciento cincuenta y tres Y con ser tantos no se rompió la red Jesús les dijo, vengan a desayunar Y nadie se atrevió a preguntarle quién era Pero sabían que era el Señor Se acercó pues, Jesús tomó el pan y se lo repartió Y lo mismo hizo con el pescado Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciadas hermanas y hermanos La liturgia de la palabra de estos días pascuales Está inundada, llena de la presencia del resucitado Los textos que hemos leído Pues nos hablan de esa presencia viva, real del Señor En medio de los discípulos En medio de nosotros Este texto tan bonito del Evangelio de San Juan Nos muestra otra de las apariciones de Jesús Y aquí podemos encontrar varios elementos Que nos sirven para la oración de hoy Los discípulos estaban desconcertados Parecía que se había perdido la esperanza Y nos dice el texto Que se van a pescar Es decir, van a retomar sus trabajos habituales Sus actividades habituales Y se van a pescar Y pasan la noche entera Y no pescan nada Me parece a mí que ese es otro símbolo Y otro elemento bonito para la oración De hoy Pasan la noche La oscuridad En la oscuridad No pescan Pero es en la mañana Cuando hay luz Cuando aparece aquel que es la luz verdadera Transforma esa realidad de oscuridad En luz En vida Y hay una pesca abundante Vemos el gozo de los discípulos Que al principio No podían reconocer al Jesús No podían reconocer a Jesús Pero luego de la pesca Cuando la luz del sol salió La pesca se hace abundante Es que con Jesús Todo se transforma Es que Él puede cambiar Toda nuestra realidad Toda nuestra vida Él es el único Que puede transformar Nuestras oscuridades En luz Que bueno que en este tiempo de Pascua Dejemos que Él nos transforme Que transforme nuestras oscuridades Y las convierta En una luz gozosa Una luz que irradie A todos A todos nuestros hermanos Finalmente una palabra Sobre la primera lectura Hemos venido leyendo estos días Esta historia De los discípulos Que van al templo a orar Y vemos Como la curación De un paralítico Les ha Complicado la vida Han tenido que ir Al tribunal En el día de hoy La lectura de hoy Pero vemos Que a pesar de eso No se cansan de predicar Y a pesar de las prohibiciones Siguen anunciando A eso estamos llamados Quienes hemos experimentado La resurrección Quienes somos testigos De la resurrección Debemos anunciarlo siempre Continuemos con la celebración Pidiéndole al Señor Entonces que nos ayude A ser testigos De la resurrección No se nos ayude No seites ¡Gracias! No se Pedro